Hola gente. El día de hoy les traigo las últimas imágenes que agregaron hace poco a la fase 3 del avance del juego. Imágenes de cambios que vendrán a futuros, que por cierto en una se ve al Diablo Ceratops. Además veremos el concepto de este último y el del Varyonyx, acompáñenme y veamos juntos estas imágenes. Comencemos. Comencemos con las imágenes. Las primeras dos imágenes es un avance que muchos, que jugábamos en Legacy de forma legal, estábamos esperando. Y es el poder jugar sin que el Gamma afecte en la visión nocturna, todo parece indicar que al fin, pudieron detener este problema y que ahora cuando sea de noche, solo podrás usar la visión nocturna de tu dinosaurio, sin alterar el juego en base a la gama de tu PC, para tener ventajas sobre otros jugadores. Lo cual me parece más que perfecto, observen. Ya con esto, le podemos decir adiós a los Gamma Players, jugadores, que lamentablemente mataron el modo nocturno en Legacy. Ya que no usaban la visión nocturna del dinosaurio, sino la gama de sus PC, con la cual veían todo claro en las noches, teniendo ventajas sobre otros jugadores. Al menos en Ebrima no lo podrán afectar más. Y el juego tomará ese rumbo de terror nocturno. Y ahora, les dejaré las imágenes nuevas que nos trajeron esta semana, estas imágenes nos indican que vienen cambios al mapa, expandiendo más de lo que está actualmente, observen. Y ahora, las imágenes nuevas que nos trajeron esta semana, con estas imágenes se confirman que vendrán cambios al mapa. Y como pudieron notar en la última imagen, vendrá a futuro el Diablo Ceratops. Y ya que hablamos del Diablo Ceratops, acá les dejo su concepto para que lo veamos. Y ya que hablamos del Diablo Ceratops. 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 Con esto nos dicen que el diablo Ceratops, será un dinosaurio sociable. Pero un tanto hardcore a la hora de defenderse. Dado a los cuernos que este tiene, generará que saldrán tripas y otros órganos afuera. Les recuerdo que esto en el juego ocurrirá, ya que viene en camino las mecánicas del gode. Y ahora veamos el concepto del Baryonyx, dinosaurio que en mi video anterior mostré ya texturizado, y que será semiacuático observen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parecer el Baryonyx será un animal con características de oso, esto lo digo por el uso que le da a sus garras. Y bueno gente. Con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así, denle un buen like al video, eso me ayuda mucho, y si eres nuevo en ver videos míos, te invito a suscribirte a mi canal. Siempre subo videos de este tipo y más cosas. Les ha hablado Akatosh 4K, nos vemos pronto.